¡Largaron el hándicap! ¡Indian Jeff! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera por el lado de la pista. El 1, Lamborghini, tira ventaja sobre el número 3, Lord Grace, que va en busca de la vanguardia. Más abierto viene ganando terreno el 4, Amores Nino. Por el centro de la pista, la carga del número 7, Primo Martín. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros con lucha en la delantera. Entre el número 1, Lamborghini, abierto, corre. El competidor número 3, Lord Grace, que va en busca del puntero. Más atrás se viene desempeñando. Abierto el número 4, Amores Nino, que viene ganando terreno. Por el lado interior de la pista se viene desempeñando y ganando posiciones. El competidor presidente, Primo Martín, descuenta a los competidores. Los últimos 150 metros de carrera lo viene haciendo por el lado exterior de la pista. El número 3, Lord Grace, que enseña el camino. Seguido por uno de la borcina, más atrás viene corriendo el 4, Amores Nino. Último 50 metros para el disco. Por el lado exterior de la pista mantiene la vanguardia. El número 3, Lord Grace, con ventaja sobre el número 4, Amores Nino. Cruzaron el disco. 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 Gracias por ver el video.